Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal una vez más. Aquí yo les voy a mostrar los ingredientes que se necesitan para hacer costillas de res en sopa de frijoles. Estas costillas yo las estuve comprando en la tienda de Walmart y voy a usar los dos paquetitos. Cada paquete trae ocho costillas. Y ya saben, no puede faltar el ajo, no puede faltar la cebolla. Si quieren pueden usar la blanca, el chile igual, pueden usar el verde o el amarillo. Si no tienen culantro pueden usar el cilantro. Y tomate pueden usar uno o dos, depende de la cantidad. El comino no puede faltar. El adobo también le da un buen sabor. El consome de pollo no puede faltar de cualquier marca. Y el achote que es este. Y no olviden agregarle yuca. La yuca le da muy buen sabor. Y si no encuentran bananas verdes, le pueden agregar plátano verde. Aquí yo ya tenía cocinando los frijoles como 15 minutos. Y después de esos 15 minutos, le voy a agregar la carne que ya la estuve cortando, la estuve lavando. Muchas gracias por ver el video. Gracias por haberte suscrito a mi canal. Te agradezco mucho. Espero que prepares la receta igual, que te quede muy deliciosa. Aquí mismo, como a los 10 minutos de haber agregado la carne, yo estuve agregando el culantro, la cebolla, tomate, también los ajos y el chile. Bien, esta es una receta muy deliciosa, muy riquísima. Solo que tarda como en 2 horas, 2 horas y 20 minutos en cocinarse. Depende si la carne le sale blanda, pues se tarda menos. Porque los frijoles, lo más que se tardan es una hora en cocinarse. Pero, pueden buscar la receta anticipadamente, comprar los ingredientes. Y así se preparan la comida con tiempo. Yo aquí le estoy agregando adobo. Tiene que ser el de tapa roja, porque hay de varios. El de tapa roja, es el que dice que es con pimienta. Aquí también yo le agrego cominos, no importa la marca que ustedes tengan. Lo importante es que sea cominos. El comino no puede faltar, porque le da un sabor muy delicioso a cada una de las comidas hondureñas. Y... También... También... Tenemos que revolver muy bien. Para que los condimentos no se queden solo encima. Encima de la sopa cuando la agregamos. Aquí ya ha pasado mucho tiempo. La carne ya está súper más blanda. Yo le agrego la yuca. Depende como sea la yuca. Si es algo blanda. A los cinco minutos de haber agregado la yuca. Yo le agrego el banano. Solo que aquí olvide poner... La otra parte donde le agrego los bananos verdes. La yuca es la cantidad que ustedes quieran. Y ustedes le pueden agregar patastillo o chayote, como le digan. También le pueden agregar ayote o calabacitas o vainitas verdes de frijoles. También queda muy deliciosa al gusto de ustedes. Estos son los últimos resultados de las costillas de res en sopa de frijoles. Quedó muy deliciosa. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por ver el video. Dios les bendiga una vez más.